a ver esa es otra prostituta pon a cerca y la mamá de las putas la que estaba hablando ya pues ya que es mira esa reinita que va allá enfóquelo pon a cerca mucha tecnología por ahí pon a cerca nada pues oye pero igual de que la de alta definición a ver vamos esos huecos final hueco negro final hueco negro les cuento la ultima la Z les cuento del gatito ya pues que para después la Z